Hola amigos de Salud Panamá, soy el doctor Roberto Iván López, oncólogo médico, y en esta ocasión vamos a hablar sobre el cáncer gástrico. El cáncer gástrico a nivel mundial tiene un poco más de un millón de casos nuevos. En nuestro país la incidencia es de aproximadamente algunos 500 casos por año, pero lamentablemente también casi el 80% de los pacientes diagnosticados fallecen de la enfermedad. Existen muchos factores de riesgo que se han asociado con este tipo de cáncer Dentro de ellos se puede mencionar el cigarrillo, el uso de alcohol, el icobacter pylori. Esta es una familia de bacterias que van a producir una mutación y alteración en las células de la mucosa gástrica y por este mecanismo pueden también producir el cáncer gástrico. Es más frecuente que una persona se queje de algo de ardor, lo que conocen como la boca de estómago, o de algunas molestias de dispepsias, de náuseas. La recomendación es que cuando estos síntomas son repetitivos y una persona se ha quejado de más de una ocasión probablemente de alguno de estos síntomas, es importante investigar un poco más. El tratamiento del cáncer gástrico principalmente con cirugía, cuando encontramos la enfermedad todavía en sus etapas tempranas, cuando la enfermedad o el cáncer ha logrado atrapar riesgo de reaparecer después de la cirugía, estos pacientes son tratados con quimioterapia y en algunos casos con una combinación de quimioterapia y radioterapia. Lo importante en esto es que tenemos que detectar cuál es el estado de la enfermedad, cuán avanzado o cuán temprano es la enfermedad, para determinar cuál sería la mejor modalidad de tratamiento. Soy el doctor Roberto Iván López, oncólogo médico y estoy a sus órdenes.